25 de octubre de 2017, 10 de la mañana, Instituto de Enseñanza Secundaria Doñana, Almonte. Hoy este centro recibe la visita de una persona que ha recorrido más de 8.000 kilómetros para contarle a los alumnos de forestales la importancia de los humedales y los retos a los que se enfrentan en todo el mundo. Estos ecosistemas son los más delicados que existen en cualquier parte del mundo y aunque sean un poco diferentes los retos que yo aprenda hoy, que tienen aquí en Doñana, estoy seguro que tenemos mucho en común en cuanto a la labor que tenemos que hacer. Doñana es un espacio único y cuenta con tal prestigio en el exterior que los gestores de los principales parques nacionales del mundo recalan aquí para conocer la experiencia doñana, un referente a nivel mundial. Uno de los lugares más especiales e importantes que tienen aquí protegidos. Estoy aquí comparando notas sobre la experiencia que han tenido ustedes. Esto es un trabajo que a mí me parece tiene mucho en común de país a país. Tenemos una línea de trabajo de atención a aspectos internacionales, tanto de la proyección de Doñana en el exterior como del conocimiento de otras experiencias fuera del país que nos ayudan también a valorar la gestión. Seguir compartiendo información y experiencias a medida de que sigamos haciendo nuestra labor de proteger estos lugares que son tan maravillosos, pero también tan delicados, que les pertenecen a todo un pueblo, en mi caso al pueblo norteamericano. Doñana es más. Junta de Andalucía.